¿Sabías que la lactancia materna ayuda al desarrollo cerebral de tu niño? Quédate con nosotros para conocer más sobre este tema. La lactancia materna es muy importante para el neurodesarrollo de nuestro bebé, dado que contiene aminoácidos y ácidos grasos que van a repercutir directamente en el desarrollo cerebral y con esto va a tener una mejor inteligencia en el futuro. Necesitamos primero saber qué sería el neurodesarrollo porque esto va a impactar directamente en nuestro bebé. Lo más importante es el primer año de vida, en donde se van a desarrollar diferentes áreas como el área motora, motricidad fina, gruesa, el lenguaje, la parte cognitiva que sería todo lo del aprendizaje y la esfera social. Todo esto en conjunto nos van a ayudar a tener conexiones en el cerebro entre diferentes zonas para que precisamente nuestro bebé tenga un desarrollo global favorable. Las etapas de madurez cerebral en nuestros niños vienen incluso desde la etapa del embarazo, donde se va desarrollando toda esta conectividad. Hay un sistema de circuitos neuronales que se van a comunicar de manera continua. Precisamente van a llegar a las diferentes zonas del cerebro y con esto nosotros vamos a obtener mayores beneficios en aprendizaje, en lenguaje y en la parte emocional, porque es importante además ese lazo afectivo principalmente que vas a tener con él y sobre todo en niños más seguros. Esto va a repercutir directamente en su aprendizaje, en donde pueden tener mejores desarrollos en un futuro. Se ha demostrado que la lactancia materna además refuerza la función motora. Existe la función motora gruesa, que se va a encargar de que el niño se siente aproximadamente a los seis meses, de que el niño gatee en un periodo de los siete a los nueve meses, que el niño se levante por sí solo agarrado de una mesa aproximadamente entre los diez y los doce meses y a partir de los doce meses nuestro niño va a poder caminar. La función motora fina en nuestro bebé va a estar representada porque al momento de que nosotros le vamos a dar un juguete, una zonaja, el niño va a poder determinar con precisión y tomar el objeto que nosotros le podamos dar y va a poder pasar un objeto de una mano a otra. El tiempo de lactancia materna es fundamental. Tenemos datos de la Organización Mundial de la Salud y de la UNICEF, donde se han realizado diversos estudios que han reportado que aquellos niños que llevaron una lactancia hasta los dos años de edad tienen mejores rendimientos emocionales en el lenguaje y en el aprendizaje en comparación con aquellos niños que no recibieron una lactancia materna más allá de un año. Incluso hay niños que solamente recibieron lactancia materna hasta los dos, tres meses y sí hay una diferencia significativa en el impacto de su neurodesarrollo en niños de tres años en adelante. Es tan importante la lactancia materna que la Organización Mundial de la Salud la promueve tan activamente como la mejor fuente de alimentación. La lactancia materna es el pilar fundamental dado que aporta los nutrientes para el desarrollo de nuestro bebé. Sin embargo, hay otros factores ambientales externos muy importantes como el núcleo familiar y así como la alimentación complementaria que vendrá después de los seis meses. Los nutrientes que aporta la leche materna van a mejorar que haya esta conectividad cerebral que mejore las redes neuronales que el cerebro se comunique mejor van a tener una repercusión positiva en su futuro y esto puede tener un alto impacto en su desarrollo neurológico. Por eso es importante que apoyes la lactancia materna. Si te gustó este video, suscríbete, dale like compártelo con tus amigos y familiares y deja tus comentarios que nosotros responderemos tus preguntas.